Subiendo las manos remotentas Tengo que arreglar todavía dos o tres cosas que están en el proceso Te llevo a tu tierra Para desatar una unción De los tuyos Ay, aloha, cuamá, fuego de guía Subí, malán, cabía, mandé Yo soy el que te puesto a palabra en tu boca Arde, maquía, para predicar Corre, mato, agarrema Para que mi ama, llama Mi gloria, mi gloria, mi gloria Se sigue expandiendo Mi gloria, mi gloria Mira, 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 mira Oh, gloria a Dios, aleluya Te quiero, te quiero en campaña Te quiero, te quiero en campaña Te quiero predicando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Mira, quiere Te quiero, te quiero Que les käy Quayy a tu la Ninanmo en tu boca Del agua Te quiero Hay un chido, hay un chido.